El tema de la Intendencia, no va a ser Intendente. No, el asunto del convenio con la golpe y la Intendencia Municipal de Rivera surge de una inquietud de la isla. Surge de la inquietud del año pasado, un día antes de la reunión que hicimos desde Ayocat, con la protélica alemana, de un año a otro año. Así que el que se reciba ahí va a salir como carpintero de primer nivel. Y es una opción para los tífonos productores, que saben que la forestación está avanzando, que nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con ella, pero tenemos que estar pendientes de ella y de lo que puede significar, no solo para la tranquera, sino para todos. Con buenos ojos, el directorio accedió a un local y creo que vamos por un buen camino y pienso que el año que viene ya mucha gente joven se va a licitar. Si me dio, ¿podrías invitar a un productor por zona donde está presente para integrar esa comisión que va a analizar, a estudiar y a proponer alguna idea sobre esto de la comisión local? La comisión local no tiene la pretensión de ser un directorio, pero sí va a ser una comisión donde se maneje información, se disputan algunas cosas y se planteen algunas necesidades. Y también recojan algunos de estos proyectos. Y de estos planteos, para que puedan ser llegados, que lleguen en la zona, le contaremos a la maestra de la escuela, le contaremos a un vecino, y así se van a expandir y la gente sabe que están estas posibilidades y que en tal fecha empiece. Entonces es un importante nexo entre la información y las propuestas que llegan acá y la zona, y las necesidades de la zona, las instituciones de los productores y la cooperativa. Y bueno, con Miguel, todos los que estén interesados en la parte más comercial, qué va a pasar con los cueros, qué va a pasar con la lana, cómo está el tema de los insumos, cómo son los créditos. Así que, un poco por intereses, nos dividiríamos en esas tres comisiones. Que puede funcionar de pronto la comisión de... ¿Ustedes hay que estudiar la posibilidad de la comisión local? ¿No? ¿No? ¿No se distrae? ¿Puede ser más oro? ¿Puede ser más pobre? ¿No? 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 Y habló de que para el año se empezaba a ampliar el dinero destinado a la comunidad? ¿No? ¿No? Tiene toda una voluntad de que eso se consolide como una forma práctica y ágil de la obra. Porque esa es la hora. Es decir, estos cursos no tienen la pretensión de ser cursos de seis meses y de un año. Los cursos... ¿Ven? A nosotros les puede poner de agregar. Entonces, esa es la pretensión. ¿Y la otra? Esa es la pelecha, o sea, que sale ese carnal, lamentablemente, a la industria no recibe. ¿Y por qué? El bicho estaba buenazo, que es un bicho consumo, gordo, pero resulta que después sale clasificado como en segunda o tercera, en términos de la gravedad del problema y dónde tiene el problema. Digo, los problemas del cuero sí es un corte, lo que le da por ciertas medidas que ellos usan para usarse. O sea que en el borde no, hasta ahí no habría problema. ¿Y ahora llegaste a la barraca y ven en el momento, si logran absolutamente bien la educación que no, cuál es el problema que acaba, por qué un cuero va a ser bien, por qué van a ser bien, a veces por tamaño de baño, a veces por peso, por estructura de ganana, por vales motivos a veces. Copainol ha reunido a los productores aquí en su local, pero también está trabajando, como lo hemos informado, con varios entes en esta tarea de proyectar, impulsar la actividad de los pequeños y medianos productores de la zona. Santiago pertenece al CLAE, es muy conocido de todos nosotros. Te pedimos que nos hagas una evaluación de la jornada de hoy, en fin, los temas que se trataron principalmente. Bueno, buenos días a todos ustedes. Una alegría poder estar compartiendo esto que es la cuarta edición ya de la fiesta de clausura, digamos, un poco del trabajo del año. Este trabajo lleva cuatro años, hoy lo mencionamos al principio, ha tenido una etapa que de alguna manera ha sido tratar de florecer toda esta relación de la cooperativa con los socios y con los productores de la zona. Que fue la primera tarea que nos habíamos propuesto en alguna medida, es decir, en qué medida se producía esa fluidez de intercambio, de necesidades, de posibilidades de servicios de la cooperativa, de tratar que otras instituciones que ya venían trabajando en la zona e intensificaran su trabajo en la zona. Y creo que se ha ido logrando, se ha creado lo que nosotros llamamos un alero institucional en el que hay varias instituciones coordinando y en el que se va consolidando la confianza del productor en este espacio. Un espacio que fundamentalmente lo que tiene es información, es asistencia técnica desde el punto de vista económico productivo y por otra parte permite al productor comercializar mejores condiciones, digamos, los productos que produce y también adquirir los insumos para ir llevando adelante la producción. Entonces, esta primera etapa la damos como que se han logrado los resultados. Copainor ha reactivado, digamos, de alguna manera su razón social. Una cooperativa siempre tiene un fuerte enfoque empresarial en lo que tiene que ver con ser eficiente en términos de comercializar la producción de la zona y de prestarle el servicio a la zona. Pero tiene una tarea ineludible que es la de generar un espacio social en el que se van reuniendo expectativas de la gente, impulsando proyectos de desarrollo. Y yo diría que hoy es el punto de quiebra, es el punto en que decimos la etapa de la efervescencia social está dada. Ahora pasamos a la etapa de tratar de ir anudando en diferentes proyectos que van a ser de capacitación, que van a ser productivos y que van a estar referidos en algunos casos a rubros productivos, anudando esta segunda etapa que es la etapa de los proyectos. Santiago, ¿no se contrapone un poco el hecho de que aquí en la actividad de Copainor donde varios organismos confluyen, los productores siguen demostrando un interés creciente ya en esta cuarta etapa, en este cuarto año consecutivo, ¿no se contrapone un poco con la disminución de pequeños productores en la zona que han vendido sus campos a actividades forestales, por ejemplo? ¿No son situaciones que se contraponen? Bueno, en realidad probablemente los productores que hayan vendido sus tierras han hecho una opción empresarial distinta, digamos, han aprovechado una oportunidad de valor tierra y han optado por alejarse de la zona. Yo diría que fundamentalmente esta gente está apostando a continuar produciendo en la zona y este alero, digamos, que genera Copainor pero que a su vez nos da sombra a varias instituciones para poder trabajar con la gente, es un espacio que está legitimado y reconocido. Entonces, a pesar de que el universo de gente, de productores al que nos estamos dirigiendo ha disminuido y eso es cierto, también es cierto es que este espacio la gente lo valora, lo valora como un espacio que los integra, como una institución que les presta servicios de manera, yo diría, cada vez un poco más completos y eficientes y lo valoran también las instituciones que año a año vienen aumentando, diría yo, su interés por trabajar en el marco de este proyecto, don Copainor. Hablando en términos generales del CLAE, desde 1992 hasta ahora ha ido en crecimiento la actividad de la institución en Tranqueras, hoy tenemos la participación del organismo en el área rural con los productores, también el área urbana se está trabajando, ¿verdad?, con las comisiones y grupos sociales y también van a tener una participación en la fiesta de la sandía moderando un evento muy importante, ¿verdad, Santiago? Bueno, sí, es de alguna manera yo diría que la respuesta a un trabajo que siempre se lo planteo con seriedad, apostando, como tú bien decías, al desarrollo local, es decir, cuando hicimos la investigación sobre Tranqueras, que de alguna manera nos demostraba las posibilidades, las potencialidades de desarrollo que tenía la localidad y su zona de influencia, identificamos que había un potencial ahí, que ya venía trabajando y había un potencial a despertar. De alguna manera hemos hecho buenos negocios en este sentido porque quizás nuestra oferta ha sido adecuada y ha respondido en alguna medida a la gente y porque indudablemente es una constatación que tenemos del trabajo no solo en esta localidad, sino en un conjunto de localidades Tranqueras es de las zonas más dinámicas y donde la gente se siente convocada para ir construyendo el desarrollo, que este es un tema fundamental, es decir, cuando la gente siente que el desarrollo se lo tiene que traer otro, nuestros trabajos no andan muy bien, nuestros trabajos se encaminan cuando la gente comienza a descubrir que esos espacios de comisiones, de organizaciones, esos proyectos que llegan a la zona tienen que ver con sus necesidades y pueden ser una respuesta a sus necesidades y hace algo en favor de concretar eso. Entonces yo te diría que la potencialidad de la gente y de esta localidad ha ayudado a que el trabajo del CLAE pudiera de alguna manera ir creciendo. Uno de los cometidos del CLAE que entendemos muy importante es la capacitación, ¿verdad Santiago? Porque hemos visto que incluso a nivel de Copainora auspiciando cursos con la institución Colpin y otro tipo de cursos como los que se están por implementar por parte de la Junae, todo hace pensar de que los tiempos que corren imponen la capacitación. Indudablemente, los tiempos de cambio, y estos son tiempos de cambio fuertes, todos lo sabemos, hacen un llamado fuerte a renovar nuestras capacidades para vincularnos laboralmente, para vincularnos socialmente, para gestionar desde el punto de vista social, aquellas obras sociales que de alguna manera vienen a responder a necesidades de una zona. Y el tema este del desarrollo local en el cual la gente se involucra en la administración, en la gestión, en la ejecución de proyectos tanto sociales como económicos no es un planteo teórico, es el resultado, digamos, de muchas experiencias logradas en otros países con relativo éxito y que, bueno, se va dando acá. El clave apuesta, indudablemente, a la capacitación, ha sido uno de sus ejes de trabajo. Yo te diría que hoy por hoy está haciendo una apuesta también a la articulación, como tú bien decías, en este caso la capacitación la da Colpin, pero nosotros en ese trabajo que tenemos de apoyar una organización a definir, priorizar sus objetivos y abrir espacio para la gente, indudablemente vemos esto como una oportunidad de desarrollo de la gente y ahí nos ponemos a apoyar como soportes en la organización y la convocatoria. El curso no lo damos nosotros, pero privilegiamos el espacio de capacitación que le da la oportunidad a la gente. Ha sido un gusto charlar contigo, gracias Santiago. Bueno, como siempre ustedes, y sigan adelante, que es un programa que también es una alegría que desde el 92 ustedes tomaron esta iniciativa de ser la voz de lo que pasa en Tranqueras, de ser la voz de los tranquerenses, y creo que han tenido un muy buen impacto no solo en el medio, sino a nivel del departamento y de otras zonas del país. Así que éxito en el 98. Darío Rosado, directivo de Copainor, nos acompaña para hacer un poco la evaluación sintética de esta jornada de hoy. ¿Qué le pareció la participación de los productores y el programa desarrollado esta mañana? Bueno, la verdad que a nosotros siempre nos estuvo impresionado la concurrencia que tiene este tipo de reuniones acá en Tranquera, y yo creo que no es en vano, creo que hay una inquietud de parte de los productores hacia dónde vamos, buscar nuevas alternativas, tratar de reordenar un poco su actividad por el simple hecho del avance forestal que está existiendo en esta zona. Y realmente yo creo que estoy muy conforme por la concurrencia, por la participación y por la gente que está trabajando acá de CLAE. Realmente me voy muy impresionado y creo que es todo muy estimulante. La razón de... en esta reunión más bien quedó establecido, ya es la cuarta vez que se hace, los productores lo manifiestan. Es importante la participación de compañeros no sólo en el área comercial, sino que vemos que hay ya una especie de razón social en todo esto, donde se unen esfuerzos con otros organismos para, por ejemplo, capacitar a los productores mediante cursos o otras actividades. O sea que ya la finalidad comercial está siendo acompañada con otras. Sí, yo creo que más bien la parte comercial ha sido, lógicamente, lo que ha mantenido la empresa, pero creo que nos debe mucho a los productores que confían en nosotros y estamos buscando alternativas nuevas de cursos, capacitaciones, de inversiones a distintos niveles de productividad. O sea, brindarle algo a la población que nos rodea, que le sirva para su predio, para su mejor vivir, para aumentar sus ingresos. Yo creo que no sólo pasa por la venta de productos y el asesoramiento técnico, sino que hay mil cosas más que son sumamente necesarias para estar viviendo mejor en definitiva. La sucursal tranquera, ¿cómo la ve sin hacer un calificativo, un juicio de valor, lógicamente? Pero, ¿cómo la ve en cuanto a la dinámica que está teniendo en estos años, ahora sí, en el área comercial y también la relación con los productores? Pero, como decía al principio, estamos totalmente impresionados cómo está evolucionando la sucursal. Hay un entusiasmo impresionante entre todo el panel que está atrás del mostrador, como de la gente de CLAC que está trabajando también, como el directivo que ha trabajado con nosotros durante un buen tiempo, San Mentón, que ha dado un apoyo impresionante. Creo que está evolucionando de una forma impresionante hacia adelante. Y nosotros estamos realmente muy contentos de todo eso. Darío, gracias y felicitaciones por el evento, además. Muy bien, gracias a ustedes y esperamos vernos pronto. Gracias. 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 Gracias.